Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.29, semana en la que vuelve Michael Winterbotton en esta ocasión con la doctrina del shock. También X-Men, la primera generación para ver cómo comenzó todo y Charlotte Gainsbourg nos presenta el árbol. ...a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. They haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crisis, they have needed states of emergency. And this is exactly what I mean by the shock doctor. The systematic rating of the public sphere in the aftermath of a disaster. When people are too focused on the emergency, on their daily concerns, to protect their interests. A period of crisis, like the one we are in, is a very good time to think about history. The shock doctor, as a strategy, relies on us not knowing about it for it to work. Esta nación considerará el lanzamiento de misiles nucleares, desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental, como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos. El precio de la libertad siempre es elevado. Nadie puede predecir exactamente el rumbo que tomaremos, pero hay un camino que jamás elegiremos, el de la rendición. ¿Estás preparado? Averigüémoslo. No lo puedo creer. Aún no han grabado su nombre. Han pasado dos meses. Lo echaremos de menos el resto de nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir con ello. No. Sé dónde está papá. El espíritu de mi padre está en un árbol. Subo todos los días y lo escucho. ¡Simón es peligroso! ¡Baja de ahí! Papá, es una sensación maravillosa. No era solo tu padre. No eres la única que sufre. Es una suerte que tengas a tus hijos. No recuerdo cómo era mi vida antes de tenerlos. Y no me imagino la vida sin ellos. Parece que las raíces han atascado las cañerías. Tiene unas raíces espantosas. No es un árbol, es un pulpo. Nadie va a obligarme a talar el árbol. ¡George! ¡Ya está bien! Yo creo que puedes conocer a alguien al verle. Yo me enamoré de Geniva al instante. Cuando se trata de pareja, son mis héroes. ¿Cómo? Ronnie le ha dicho que soy su héroe. No eres lo peor. Todos los chavales quieren bailar con su héroe. ¡Levántate y baila! ¡Dale caña! ¿Qué harías hacer si encontrías a alguien que te preocupas mucho? Como tu esposa mejor, su esposa. ¡Chantando en él! ¡Estas plantas son venenosas! ¡De puta madre! He visto la mujer de mi amigo con otro hombre. El dilema es, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Cómo le hagas saber lo que está pasando sin perderte o perderte tu amistad? ¡Contárselo todo! ¡Esto es lo que hay! ¡Los hechos cantan, colega! ¡Ven aquí! Tranquilo, yo te quiero. Mamá, ¿por qué se abraza a ese señor? Tú sigue cantando. Tengo que contarte una cosa. Estoy trabajando. No tengo tiempo para paridas. Vale. Cuando una bomba se cae así, es realmente un gran efecto de la gente en tu vida. Lo vi todo, Geneva. A ese colgado de a ti, besándole. No es que yo quiera quedar con Zip. Zip. Ese tío se llama Zip. Lo único que importa. Voy a contarlo. Y tú quieres ver cómo se ha resolvido. Lo único que debo hacer es salir de aquí y contarle a mí que su mujer le engaña. Pienso en negarlo. Y luego le diré que te insinuaste. ¿Que me insinué yo? Sí. En el mundo moderno de la comedia, ¿puedes ver entre un rock y un lugar difícil? Bueno, no creo que hay nadie mejor que Vince. Eh, Ronnie, ¿tienes un momento? La verdad es que iba a subir al despacho a pasar el resto del día. Dime, ¿qué está pasando? Hay ciertos asuntos que tengo que arreglar. Eh, no, sí, no. No estás arreglando nada. Lo estás estropeando más. Eso es lo que es muy catártico en las comedias, es que siempre se trata de situaciones realmente incómodas. Estás en el caso de que ellos naveguen esta situación hilaria, pero rica. Tranquilo, tranquilo. ¿Quieres dispararme delante de tu casa en pleno día? ¿Te has vuelto loco? Mataste a mis peces. Me ha puesto cachotla perdida. ¿Qué te ha pasado? Una pelea. ¡Te quemaré la cara! Una pelea de bar entre unos moteros ha sido en SIP, una especie de bar grill, un antro de mala muerte. Quisiera hacer un brindis. Imagino que no es fácil compartir con alguien 40 años. Supongo que lo que os ha ayudado es la sinceridad. Y el amor. Ahora hablo de la sinceridad. No se puede huir de ella o se encontrará. La verdad. Te acaba encontrando. Por Barty Su. Vamos a terminar, como siempre, con un tráiler. En esta ocasión, lo nuevo de Iwan and McGregor. Beginners principiantes. Y nosotros nos vemos en la próxima toma. Arthur, desde ahora vivirás conmigo, ¿vale? Este es el baño. Esto de aquí es el salón. Este es el comedor, donde la gente entra a veces y come. Oye, tú y yo estamos solos, así que más te vale aprender a hablar conmigo. Esto es 2003. Este es el aspecto del sol y de las estrellas. Este es el presidente. Y este es el sol en 1955. Y las estrellas y el presidente. Mis padres se casaron en el 55. Tuvieron un hijo y siguieron casados 44 años hasta que murió mi madre. Seis meses después, mi padre me dijo que era gay. Soy gay. Le recuerdo con un jersey morado cuando me lo dijo, pero llevaba una bata. Soy gay. Ya lo era mientras estaba casado. Oliver, he conocido a una chica. Tú me guías y yo conduzco por ahí. ¿Diga? Oliver. ¿Sí? En la discoteca hoy han puesto una música estupenda y muy alta. Sí, sí, sí. ¿Qué clase de música es esa? Probablemente House. Ya, House dices. Sí. Muy bien. House. Música House. La broncoscopia ha revelado una masa. No vayas a decírselo a todo el mundo. Antes de Ana tuve cuatro relaciones serias y dejé que todas fracasaran. Alégrate por mí. Es la primera vez que le veo enamorado. Mira, la mitad de las personas cree que las cosas nunca saldrán bien. Y la otra mitad cree en la magia. And each kiss and inspiration. Sexo. Vida. Sentimientos. Naturaleza. Magia. La memoria de la amor. Refrain. Quiero sentirme así. Me. Bien. Música. Vamos.